La celebración de la Eucaristía de cada domingo es el gran don que recibimos para experimentar la presencia del amor a la misión que se convierte en pasión por Jesús. La Jornada Mundial de las Misiones 2015 tiene lugar en el contexto del Año de la Vida Consagrada y recibe de ello un estímulo para la oración y la reflexión. En esta Jornada Mundial de las Misiones recordamos a quienes nos han entregado su vida para llevar el anuncio en tierras de misión, a los que no han conocido ni experimentado. Nos unimos a todos ellos y pedimos en esta celebración que su labor dé muchos frutos de obras materiales y espirituales que lleven a los hombres y los pueblos a Dios. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, descaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos y hermanas, como se dijo en el proemio de esta celebración, pues este día la Iglesia Universal está celebrando el Domum, Domingo Mundial de las Misiones. Más adelante ustedes van a ver ahí el afiche, donde vamos a observar el aspecto de la comunión existente en nuestra Iglesia. Donde vemos a los obispos de la República Dominicana, en la visita adlimina, donde se encontraron con el Papa. Que también es un gesto de misión, sobre todo una aportación donde la Iglesia Dominicana también se acoge a lo que es la misión en el mundo. Antes de celebrar los Sagrados Misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo. Tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios padre. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos mis hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos sentamos mis hermanos. Escucharemos ahora el cuarto cántico del siervo de Yahvé, visto por el profeta Isaías. El siervo de Dios cargará sobre sus hombros todos nuestros pecados, entregará su vida como expiación. Escuchen, hermanos y hermanas. Lectura del libro de Isaías El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y reanimarlo en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Esta lectura nos describe la figura de Jesús. Él pudo complacerse de nuestras miserias y debilidades, porque sabe por experiencia propia lo que es obedecer, y ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Presten oído a este mensaje. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia e encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Jesús le explica a los apóstoles que el camino que lleva a la gloria es el camino del servicio hasta dar la vida, si es necesario. Marcos utiliza para ellos dos imágenes, el cáliz y el bautismo, para indicar, sin lugar a dudas, la superación de dificultades, incluso la muerte. Póngase de pie para escuchar este pasaje, pero antes, cantemos aleluya. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor, Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús es, Jesús es, Señor. Que el Señor esté con ustedes Con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria Uno a tu derecha y otro a la izquierda Jesús replicó No saben lo que piden ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán Y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concedérselo Está ya reservado Los otros diez, al oír aquello Se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reuniéndolos les dijo Sepan que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen Ustedes nada de eso El que quiera ser grande, que sea su servidor Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida en rescate por todos Palabra del Señor Vamos a sentarnos mis hermanos para compartir Lo que en este día la palabra de Dios nos tiene Fíjense como dijimos al comienzo de esta celebración La Iglesia Universal en este día Toma un día al año para dedicarlo a las misiones Si nosotros nos centramos mis hermanos En la significación que tiene para el cristiano la misión Podemos darnos cuenta que es algo muy importante En un primer momento vemos como Jesús Jesús ya antes de partir Le encomendó a los discípulos Que continuaran mis hermanos La misión evangelizadora por el mundo Y fíjense que le dio un detalle Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo O sea, que la misión no iban solos Jesús iba con ellos Y fíjense como aquí El Señor en el Santo Evangelio Nos invita a cada uno de nosotros Que antes de comenzar cualquier misión Entendamos la significación de la misión para nosotros Que no es a buscar para nosotros Sino es a servir para dar Y cuando damos desde el corazón Logramos verdaderamente Llevar la significación de esa misión que nos dejó Fíjense que El Señor nos invita a que cuando vayamos a la misión Y ya lo hacía con los 72 No lleven nada Ni talega, ni alforja Porque todas las cosas materiales que nosotros podemos llevar Se circunscriben y entonces nos atan a este mundo Un misionero Lo único que tiene que llevar es su ejemplo Su entrega Y sobre todo El deseo de solidarizarse con los demás Para poder entregar lo que Dios le ha dado a él No lo que los demás le han dado Porque cuando presenta lo que los demás le han dado Entonces lo que se lleva es un fracaso Y por eso El día de las misiones Como siempre Los papas Pues hacen una carta Para hablar un poquito sobre la misión Y en este 2015 El Papa Francisco Nos ha dado algunas observaciones Sobre la significación de la misión Y como él ve Que debe ser la misión En nuestro mundo Lo primero es mis hermanos Que nos dice que la misión No es un proselitismo O una mera estrategia La misión es parte de la gramática de la fe Es algo inapreciable Para aquellos que escuchan la voz del Espíritu Que vive susurrándonos a cada uno de nosotros Ven, ven Quien sigue a Cristo Oigan bien esto mis hermanos Métanselo en la mente Quien sigue a Cristo Se convierte necesariamente En un misionero Y sabe que Jesús Camina con él Habla con él Respira con él Percibe a Jesús vivo Con él En medio de las tareas misionarias Yo le tengo varios ejemplos Mis hermanos De como compañeros Cuando estaban en Roma Que salían ellos salesianos Salían a hacer las misiones En el África Nosotros pensamos Que como de este lado Logramos hablar abiertamente Del Señor También de aquel lado En Oriente También se puede hacer Pues no mis hermanos Tenemos un ejemplo ahí en África En Eritrea Donde los compañeros Sacerdotes Para poder dar el catecismo Tenían que poner una mampara De comida Como si estuvieran vendiendo comida Y detrás Las sillitas de los niños Para poderle darle clase De catecismo Porque si lo encontraban Son dos años presos Porque todo está rodeado De musulmanes allí Y entonces No está ávido El hecho de que Se pueda propiciar abiertamente El mensaje de Dios Eso por un lado También tuve un compañero Vietnamita Que cuando llegó A su región En Vietnam Le encontraron En la maleta Pues la cinta Donde estaba grabado Que él se había ordenado Sacerdote Y los salesianos Tuvieron que enviar Una carta Para que lo soltaran Porque lo tenían preso Porque no podía abiertamente Llevar ningún material Que enseñase Pues la formación Abiertamente Y así hay muchos Otros países Donde no se puede Hablar abiertamente Del Señor Y se está en misión Por eso El Papa Francisco Nos pide a nosotros Que estamos de este lado Que oremos Y pidamos Por las misiones Que no descansemos En orar Y en pedir Para que se logre Verdaderamente Levantar Ese espíritu Misionero En los hermanos Y sigue diciendo El Papa Francisco En su carta Es necesario Que los misioneros Consagrados Se abran Cada vez más Con mayor valentía A aquellos Que están dispuestos A colaborar Con ellos Aunque sea Por un tiempo Limitado Para que una experiencia Sobre el terreno Logre verdaderamente Hacerlo Cada vez más Hermano Y ayudarle A compartir La vocación Misionera Inherente En el bautismo Por el bautismo Todos somos llamados A ser misioneros Y no importa Donde lleguemos El hecho de llevar La palabra Yo me recuerdo Que yendo A una de las comunidades Fuimos algunos Misioneros Y nos tocó Dormir en el suelo Habían tres o cuatro Dijeron No, en el suelo Yo no voy a dormir Yo tengo que dormir En una cama Entonces ¿Qué clase de misionero Eres tú? ¿Tú eres un misionero Acomodado O eres un misionero Del Señor? El Señor nos pide Que donde vayamos A llevar la misión No importa Donde estemos O donde nos tiremos Lo importante Es que tú seas El reflejo de Dios A través de la misión Que lleva Por eso El Papa Francisco Al final Ofrece los retos Que debemos tener Para la misión Ese reto Es más bien Que nosotros Logremos despojarnos De todo De todo Lo que se llama Humano Y nos revistamos De todo Lo que se llama Espíritu Para que así Donde lleguemos Logremos llevar Al Señor Y no llevarnos Nosotros Por eso Que en este día De hoy En que celebramos El domo Domingo mundial De las misiones Logremos llevar Al Señor En nuestros corazones Y que la misión Que nos sea encomendada No logremos llevarla Porque queramos Nosotros Sino porque Dios Nos ha elegido Y ha hecho Una opción Para que llevemos A ese Dios A aquellos Que aún Están ávidos De que se les hable De Dios Nos ponemos de pie Mis hermanos Y hacemos nuestra Profesión de fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero En un grado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se indicaron De la vida Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De cosas Se tiraron Paneció Después de su contada Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y el robo De la gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y amor de vida Que proceda El Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Ofrecido La misma adoración Y que habló Con los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confiesca En su bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Mis hermanos y hermanas Presentemos al Señor Nuestras intenciones Por la iglesia universal Para que sepa renovarse Desde la experiencia De la consagración De Jesucristo Y emprender una nueva etapa De evangelización Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia Para que con su ejemplo Y su palabra Acerquen el evangelio A todos los alejados De Cristo Y de su iglesia Roguemos al Señor Por los fieles Y sus comunidades cristianas Para que la fuerza De la bondad de Dios Renueve su compromiso Bautismal Y misionero Roguemos al Señor Por la evangelización Del mundo Para que todos los cristianos Demos testimonio Con mayor entusiasmo Y convicción De la propia fe Roguemos al Señor Por la misión universal De la iglesia Para que Impulsada por la misión De consagración Al Padre No tema ir A las instituciones Más difíciles Y necesitadas De la evangelización Roguemos al Señor Por las consagradas Y consagradas En todo el mundo Para que sean Misioneros auténticos Y signos De la solicitud Materna De la iglesia Por todos Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Escucha Padre Santo La oración Que te presentamos Tus hijos Por los cuales Jesús ofreció Completamente a ti Para que confiemos Siempre en tu misericordia Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos Este pan divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro mar Este pan divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro mar Gracias al sol Y al labrador Que en el altar Florecen hoy Las espigas Los racinos Que presentamos A Dios Lo que sembré Con mi dolor Lo que dejé Por el Señor Hoy son frutos Los racinos Que presentamos A Dios Oren hermanos y hermanas Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo Es nuestro Dios Llenos están El cielo y la tierra Tierra De tu gloria Señor Llenos están Llenos de ti Osana en el cielo Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor Llenos de tu gloria El cielo y la tierra Tierra De su gloria Señor Llenos están Llenos de ti Santo, santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor Dios mío Reamorite Ador Ven Que alabanza De a su Señor Reamorite Ador Ador Mis hermanos Y hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Amén Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí En el domingo Díen que Cristo Ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Nicolás De Jesús Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos todos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbanos del mal Amén Líbanos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Vense fraternalmente Un saludo de paz Mi querido La paz Escribimos la bendiga siempre Amén Gracias Dame tu mano hermano Manos y amigas Dame tu mano hermano Manos y amigas En un caluroso abrazo Dios te bendiga En un caluroso abrazo Dios te bendiga Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Cristo salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos nosotros Los invitados A la mesa del Señor 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 no se dirija De irse a mi casa Pero una palabra tuya Y va a pasar a la paz Los invitamos a todos ustedes Que están en sus hogares A unirse con nosotros En una comunión espiritual Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor. Yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo, camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos, mis hermanos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, antes de culminar, vamos a hacerle llegar nuestros saludos a Monseñor Víctor Masalles Pérez, para que el Señor, pues, le siga dando fortaleza y le ayude a seguir adelante el camino del Señor. Esta celebración le toca a Él. Hoy estuvimos por Él, acompañándole a ustedes en sus hogares. También a los hermanos de la parroquia San José de Calazán, que están con nosotros todos los domingos. Gracias por su participación. Y a aquellos otros de otras parroquias que participan en esta celebración. Y al ministro, que también es de San José de Calazán, que también está con nosotros. Les recuerdo que el próximo domingo, a las de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en nuestra parroquia vamos a tener nuestra quermés parroquial, la parroquia San Juan de la Cruz. Así que le invitamos a todos a participar de esa quermés el próximo domingo, de 8 a 3, que es un gran encuentro familiar que tenemos todos los años en esta parroquia para, pues, recaudar fondos para nuestra parroquia. Así que ya lo saben. El próximo domingo, a partir de las 8, ahí estaremos celebrando nuestra quermés parroquial. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con mucha alegría, mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Quizás, al nacer un nuevo sol, o fue al atardecer, me hiciste oír tu voz, me hablaste al corazón, Señor, yo soy feliz si tú conmigo estás. Y ahora, Señor, quizás me estás llamando.